cabello. Pruébalo, no es broma. Dos, le vas a poner a tu crema de día o de noche un cuarzo rutilado. El cuarzo rutilado contiene filamentos de oro y de titanio. El cuarzo dentro de nuestra crema la magnifica y la hace todavía mejor. ¿Quieres dormir relajado, tranquilo, sereno, aparte de que quiten sus teléfonos inteligentes? Pongan al lado de su cama un cuarzo rosa y un cuarzo de amatista. Eso les va a dar relajación y tranquilidad. Si tienen niños pequeños, por favor, no deje nada de esas cosas pequeñas al alcance de los niños porque yo me preocupo bastante. Oiga, yo no puedo estar en su casa todos los días rechecando ahí los cuarzos donde usted los dejó, señora. ¡Qué barba! Y luego, ¡ay, mis hadas! Dijo que un cuarzo. Por eso no se lo deje al alcance a la criatura. Es como cuando les digo que enciendan una vela. Ahí la dejan. Es un ratito. Oye, me enteré de gente que tiene la vela prendida toda la noche. ¿Eh? Y agobio mínimo pongan en un plan.